No me presumas tu llave, porque tu llave es chiquita. Para abrir esta chapita necesito una más grandecita. Para abrir esta chapita necesito una más grandecita. Para abrir esta chapita necesito una más grandecita. Si eres gallo correlón, cualquier collita te espalda. Aquí te jodas cabrón, a ver hasta dónde aguanta. Si los traes en el pantalón o los traes en la garganta. Si los traes en el pantalón o los traes en la garganta. Cuando te huiste pensaste que rodaría por el suelo. Las mujeres como tú ya no me causan de velo. Me he comido cuchas grandes, como chicharrones. En el pueblo andan diciendo que presumes que soy tu amor. Una cosa sí te digo, pa' que te mueras de ardor. Cuando has visto que un coche se rasque con una flor. La otra cosa sí te dice, pa' que te mueras de ardor. La otra cosa sí te dice, pa' que te mueras de ardor. No, 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 no. Cuando has visto que un coche se rasque con una flor. Soy costeño aunque no lo creas y mi trabajo me ha costado Aunque tengo la piel blanca, a ni una mujer me le he rajado Pues tú estás testigo mi alma, que es satisfecha, satisfecha, te he dejado Te crees muy hombrecito por tener muchas mujeres Lástima me da chiquito por la obra que eres Solo te di una cosa, para la oreja y escucha Lo que traes ahí escondido ya no es pájaro, es cucucha ¡Suscríbete! 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 Música Yo no llego a los sesenta, todavía estoy potrillo Las ganas de mi cabeza me duele el corazón Y si el rifle se ha dañado negra, mira La lengua, la lengua tiene función Pues como dice el refrán, perro que ladra no muerde Eso te pasa a mi negro, a ti la trompa te hierve De lo que tanto presumes, de repente se te pierde Música Venga la espalda, señor Antonino ¡Suba la pinota, pa! ¡Suba la pinota, pa! ¡Suba la pinota, pa! ¡Suba la pinota, pa!